Horóscopo de Virgo para hoy, miércoles, 20 de diciembre de 2023. Si ordenas tus prioridades en el terreno laboral, Virgo, te puede ir bastante mejor. Recibirás el reconocimiento por un trabajo bien hecho, te sentirás muy satisfecho. En el amor, procura dedicarle un poco más de tiempo a tu pareja, no te cuesta tanto. Sé más prudente con lo que haces, podrías causar una mala impresión. Tu estado de ánimo se puede resentir un poco por el estrés, aunque estás bien de salud. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.